Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la empresa departamental de servicios públicos Humar socializó el proyecto para la recuperación del caño Córdoba en cultura ciudadana, también irán casa a casa del sector del barrio Córdoba. La empresa departamental de servicios públicos Arauca, Cumare, realizó la socialización de la campaña de la recuperación del caño Córdoba del municipio de Arauca. Bueno, la idea de hoy es socializar el proyecto que se va a ejecutar por medio de unos recursos que nos gira el ministerio a través del plan social, que es un instrumento que elaboramos desde Cumare para apoyar todo lo que es la parte social, generar impacto en todo lo que nos compete en el área de medio ambiente y principalmente en la prestación de los servicios públicos. El día de hoy vamos a socializar el proyecto de la sensibilización que se va a hacer sobre todo el área de influencia del caño Córdoba. La idea es principalmente atacar lo que es la parte de los colegios para sensibilizar a los niños en el tema del cuidado del agua y pues evitar todo lo que es el arrojo de los residuos sólidos a nuestro caño Córdoba, que pues es un afluente muy importante del departamento de Arauca. También los funcionarios de Cumare y el contratista del proyecto visitarán casa a casa cerca del caño Córdoba para realizar la campaña. También vamos a atacar principalmente las casas, ir casa a casa, haciendo una sensibilización, enseñándole a los habitantes de la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua y la recolección de los residuos sólidos. Y también vamos a estar en toda la parte de los comerciantes, que pues sobre el caño Córdoba vemos que hay mucho comerciante y también pues desde ahí se están arrojando muchos residuos al caño Córdoba. Según la funcionaria de Cumare, el proyecto duraría tres meses en ejecución. El periodo del proyecto es aproximadamente tres meses, la idea es hacerlo en acompañamiento con un proyecto que se está desempeñando desde la alcaldía. La alcaldía va a ejecutar un proyecto que es la remoción de esos residuos sólidos que están ahorita sobre el caño. La parte de Cumare es solamente parte de sensibilización, de ir casa a casa y pues concientizar a cada uno de los habitantes que están en el área de influencia, pues en no arrojar estos residuos a nuestro caño Córdoba. ¿Se buscarán más recursos a través del Ministerio de Ambiente para continuar con estas campañas? Pues la idea y la política del Ministerio es siempre seguir sensibilizando, siempre seguir apoyando todas estas problemáticas que son de importancia para nuestro departamento y la idea es que año a año sigamos construyendo y sigamos fortaleciendo a los niños que son los pioneros de nosotros en un futuro. Entonces la idea es que conformemos unos clubes en cada colegio del área de influencia y irlo fortaleciendo a ellos y pues año a año seguir desempeñando todas estas jornadas lúdicas. La sensibilización se realizó en el Colegio Córdoba con estudiantes, líderes comunales y las autoridades ambientales.